¿Cómo llegará la situación económica para los trabajadores a fin de año? Navidad, Año Nuevo, Reyes. Sale el A. de Basto. El A. de Basto sabemos todos que es la segunda carta del mazo. Primero está la de espada, después el A. de Basto. Se viene acompañado por una dama, una fortaleza donde nos avisa que tenemos que tener paciencia, tenemos que tener disponibilidad y entendimiento. Por eso, esta dama, o también el Rey de Espada, está marcando para fin de año que tenemos que tomar todas las cosas con paciencia, con amor, sin recelos, y todas esas cosas necesarias, saber perdonar, saber escuchar, y también sobre todas las cosas, aprender a comprar de palabra, cosa que antes mis padres lo hacían. Hoy, por más que firme un documento, esto, la palabra ya no existe más. Tenemos que volver a ciertos pueros de humildad. Y el gobierno, el gobierno general, necesita unirse al pueblo y tener buenos diálogos. Se van a superar muchas cosas, pero no pensemos que todo es milagroso. Bueno, ya tenemos tiempo para hablar de lo que viene para el 2017. Supongo que en noviembre va a ser la oportunidad de tirar un panorama. Hay dos sorpresas de mujeres para las elecciones. Dos sorpresas de mujeres, una muy fuerte, muy temática, y también va a aparecer alguien un poco, diríamos, no criticado, pero que va a dar mucho que hablar. Un hombre. Bueno, esperemos entonces, con más precisiones, una vez que estemos más cerquita del 2017. Hay otra cosa también. Tenemos que tener, a ver, cuidado, acá sale el 6 de basto, y tenemos que tener cuidado. Dos cosas. Primero, con los tiempos. Y segundo, continuidad y paciencia con las cosechas. Después, Sobre todo para la gente acá de nuestra zona. Estamos hablando de la zona, ¿no es cierto? Ahora, acá sale una carta muy poderosa, y acá sale el rey del dinero. ¿Qué significa el rey del dinero? Que va a haber una modificación en los valores del dinero, que ya están más o menos marchando, y el dólar no va a ser lo fuerte fuerte, pero sí va a ser la garantía total para el futuro, en lo que se llama economía. ¡Suscríbete al canal!